Bienvenidos a las charlas de Jota. Hoy es la charla número 27. Ya podríamos dar diploma porque ya estamos cumpliendo casi que la programación de un semestre académico. Los que estudian en universidades en pregrado tienen dos clases a la semana, 16 semanas, son 32 sesiones. Aquí tenemos 27 sesiones con la de hoy y hoy vamos a hablar de un tema que me habían propuesto algunos y que ya había tocado algunos tips, pero hoy vamos a ver tips para las entrevistas y voy a tratar de poner los tips que sirvan para el que pregunta, pero también para el que responde. Voy a tratar de ir en un mano a mano entre el entrevistador y el entrevistado porque podrían tratarse de manera diferente y podría darnos para una charla, pero sería muy amañadora la charla para los periodistas si hacemos la de las entrevistas desde el entrevistador y para el entrevistado si lo hacemos desde la otra perspectiva. Entonces los junté y vamos a ver cómo nos sale. Podríamos decir que la entrevista es una de las formas clásicas del periodismo de conseguir la información, es la base de la reportería. Si algo tiene que aprender uno como periodista es a hacer preguntas porque es la base del oficio y es la que le permite acceder a una información. Las entrevistas, si ustedes quieren mirar referentes históricos o quieren mirar modelos de entrevistas, vayasen a los diálogos de Platón, donde Platón trata de plantear sus conceptos filosóficos a partir del ejercicio pregunta-respuesta. Busquen los diálogos y ahí está. Él mismo se pregunta y él mismo se responde finalmente, pero es un ejercicio de pregunta-respuesta que termina siendo un ejercicio muy parecido a lo que hoy es una entrevista periodística, que es de lo que vamos a hablar en el día. O busquen el Quijote de la Mancha. En los diálogos, en algunos de los capítulos donde hay diálogos entre Sancho y el Quijote, Sancho hace las veces de entrevistador y el Quijote es el entrevistado. Y hablan de la vida, de los recorridos y de muchos otros temas más que pueden servir como referente, repito, para que ustedes vean el ejercicio de preguntar y responder. Anoche me preguntaron que si iba a hablar de las entrevistas de trabajo y dije que no, porque lo de hoy es básicamente un enfoque hacia la entrevista de carácter periodístico, porque la entrevista de trabajo tiene otro objetivo o la entrevista de investigación tiene un objetivo distinto también, que son otras modalidades de entrevista que podríamos mirar incluso en series posteriores. Digamos que la entrevista periodística busca un objetivo claro y es encontrar información sobre un hecho que es de interés general. Por eso el periodista acude donde un funcionario, donde una persona del común que ha sido testigo o que está en la calle y es particularmente atractivo para preguntarle sobre un hecho en especial o a personajes que por su conocimiento o su criterio terminan siendo determinantes para el día a día de la información. Entonces la entrevista termina siendo un diálogo, una conversación entre dos personas. Tal vez los programas más difíciles, quien los creyera, son los programas de entrevistas, porque los programas de entrevistas necesitan que exista cierto ritmo, cierta secuencialidad y cierto manejo de quién orienta, que en este caso es el entrevistador, frente a quién responde, que es el entrevistado. Por eso Pacheco se hizo famoso, porque con sus charlas con Pacheco logró cambiar el estilo del periodismo clásico que era el de la pregunta corta, inquisidora y tratando de forzar al entrevistado para que soltara alguna información, para que aflojara alguna información. Y Pacheco nos mostró con charlas con Pacheco un estilo distinto donde a partir de la conversación y muchas veces sin preguntas, pero sí con apuntes y pequeños datos, lograba que el entrevistado le soltara su vida, su parte humana, su parte esencial y lo consiguió y se convirtió en tal vez uno de los mejores entrevistadores, a mi gusto, en la historia del país. Aquí entonces voy a dar algunos tips que pueden servir para el que pregunta, pero que a la vez sirven para el que responde. Miren por ejemplo la primera, primer tip, váyase preparado, prepárese. Si usted va a preguntar, prepárese sobre el tema, sobre el personaje, sobre los hechos que va a preguntar y si usted va a responder, esté preparado. Cuando a usted lo invitan o lo llaman o le toca, porque muchas veces a los funcionarios les toca responder entrevistas, así no estén seguros de tener la capacidad de hacerlo, pues lo lógico es que le anuncien cuál será el tema y usted se prepara en ese tema en particular. Entonces lo primero es preparación, documentación, estudio del tema, del personaje y aplica de los dos lados. No es lo mismo responderle a Néstor Morales que responderle a Yamil, que responderle a John Jaime Osorio, que responderle a cualquier otro periodista. Cuando usted sabe cuál es el periodista que lo va a entrevistar, pues obviamente se prepara para ese tipo de periodismo y eso le facilita el encuentro y le permite salir exitoso, que es lo que todos pretenden en un ejercicio de este tipo. Entonces lo primero es preparación, estudiar el tema, estudiar el personaje, estudiar el hecho y estudiar la situación. Lo segundo, haga preguntas claras. Funciona para el entrevistador. Si usted hace preguntas complejas, nunca le van a responder o le van a decir que no entienden o le van a responder lo que no es o simplemente pues no va a lograr su objetivo. Y para el otro lado, nunca responda a una pregunta confusa. Si a usted lo están entrevistando, así sea en una entrevista, en un momento de tensión y la pregunta no es clara, usted tiene todo el derecho a decir, me repite la pregunta, no tengo claro cuál es la intención de la pregunta. Me puede preguntar de otra manera que no le comprendí. Para evitar responder lo que no se debe o lo que de pronto el periodista está queriendo sacar con una pregunta confusa, a ver si le encuentra la fisura, que también es una técnica del periodismo, tratar de buscarle la fisura al entrevistado con preguntas muy decoradas, muy elaboradas, que no permiten que el entrevistado piense de manera clara y de manera sencilla para responder. Entonces, segundo tip, haga preguntas claras y no responda a las preguntas que no son claras. Funciona de lado y lado. El tercero, empatice. ¿Qué es empatizar? Es tratar de entender al ser humano que está del otro lado. Funciona para los dos lados. El entrevistador tiene que buscar la empatía con el entrevistado. A veces se ha hecho carrera ese periodismo inquisidor del periodista que corta la respuesta, que insiste en una pregunta y que trata de acorralar. Eso funciona como método para algunos, sobre todo en los programas de la mañana, pero no es el ideal porque genera cierta resistencia y genera ciertas diferencias con el entrevistado. Y puede que usted hoy logre sacarle una respuesta importante, pero el personaje después no va a querer salirte nuevamente al aire, va a eludir otro tipo de entrevistas o simplemente te deja de servir como fuente informativa. Entonces, creo que es un tema de empatía, de entender al otro, de tratar de llevarlo. Por eso hay una técnica en periodismo para que la conozcan todos. Cuando uno está entrevistado, usted no puede soltar el grueso. Cuando está entrevistando, no puede soltar la pregunta gruesa al principio, porque eso rompe y choca. Por eso dicen que a veces hay que suavizar, entrar suave, ir decorando y guardar la pregunta gruesa para la mitad. Cuando usted lanza la pregunta que realmente es la información que usted quiere sacar o es la que de pronto el personaje no quería soltar, como usted ya lo ha empatizado, ya lo ha llevado de alguna manera suave, le lanza esa pregunta, él la suelta porque ya tiene confianza y luego volver a suavizar. Algunos dicen que las entrevistas empiezan suaves, suben a un momento fuerte y terminan suaves y es una técnica periodística válida, pero que la debe conocer también quién es entrevistado para que no vaya de pronto a desaprovechar o a ser aprovechado por la oportunidad. Cuando usted lo esté entrevistando, sepa que si van muy suaves, en algún momento van a soltar una pregunta, no digamos difícil, pero sí una pregunta un poquito más dura y más centrada en lo que el periodista quiere sacar. Y ese es un tema de las entrevistas periodísticas. Los periodistas siempre tenemos una intención, queremos que el personaje nos hable de algo en particular. El hecho de que le hagamos otras preguntas alrededor del tema es buscando la empatía con el personaje para que el personaje después, cuando salga la pregunta dura, el personaje suelte la información que estamos buscando. Tercer tip, escuche. Escuche lo que le preguntan para que responda concretamente esa inquietud y escuche lo que le responden. Esto del lado del periodista. Muchas veces las grandes entrevistas en la historia, todas, hay una famosa Luli Bosa por ahí en una revista de entretenimiento que fue muy buena y hay otra bolillo que salió en el diario Marca en alguna ocasión que permiten leer y entender perfectamente que hay una escucha activa de la persona con la que se comparte la entrevista. Es decir, si el periodista escucha las entrevistas de quien está entrevistando, muchas veces en las respuestas hay pistas para contrapreguntar, para reafirmar o para lanzar una pregunta porque como lo acaba de decir, uno puede pegarse de la respuesta para hacer preguntas que de pronto ni tenía preparadas pero terminan siendo las preguntas que determinan el éxito de la entrevista. Y funciona del otro lado. Cuando usted es el personaje que están entrevistando, si está atento a las preguntas, tiene toda la posibilidad de salir exitoso de la entrevista porque con respuestas cortas y puntuales puede salir de las preguntas complejas. Y en las preguntas que usted ve que le permiten un poquito más de desarrollo, usted se puede extender. Pero eso depende de la capacidad de escucha que termina siendo fundamental en el ejercicio de la entrevista. El tip siguiente es tome nota, apunte, tenga una libreta, tenga un papel para que usted vaya haciendo la secuencia. A nosotros como periodistas nos funciona mucho llevar una libreta e ir apuntando porque muchas veces cosas que nos dice el entrevistado, claro, no se puede anotar todo porque entonces termino el contacto con el personaje, pero uno va anotando cosas que le pueden dar tips o líneas o preguntas posteriores para hacer un mejor desarrollo. Y quien está siendo entrevistado debe también tener una libreta, debe apuntar los asuntos que le van preguntando para que pueda hacer ejercicios como este o respuestas como esta. Eso ya me lo preguntaste en la segunda inquietud y creo que quedó claro. Y si lo dice de manera prudente y sin ninguna prepotencia, el periodista dice está demasiado preparado para responder, entonces no tengo por qué insistir porque los periodistas a veces repetimos preguntas que ya habíamos hecho, pero no porque no estemos seguros de que no lo hemos hecho, sino para buscar la contradicción, que esa es una técnica periodística. Hago una pregunta y luego la vuelvo a hacer de otra forma más adelante, cinco o seis preguntas más adelante. Hago la misma pregunta de otra forma para ver si hay contradicción entre una respuesta y otra. Si usted está escuchando y anotando, fácilmente se da cuenta y puede salir de forma elegante diciendo esa pregunta ya me la hiciste comenzando la entrevista y creo que el tema quedó claro. Y el periodista se queda sin argumento porque no tiene cómo contrapreguntar frente a una respuesta de estas. Esta va para periodistas y particularmente para periodistas deportivos. Los periodistas deportivos somos felices haciendo comentarios, no haciendo preguntas. Y ese es un error del oficio. A uno le pagan por hacer preguntas. Si es comentarista, pues no vas a hacer en una entrevista un comentario largo porque finalmente los que hacen comentarios para hacer la pregunta, lo que están haciendo es gala de su conocimiento, quieren mostrarse como profundos conocedores, quieren el reconocimiento del otro cuando finalmente su función es sacarle respuestas al otro. El éxito de una entrevista no está en la pregunta elaborada, sino en la respuesta que se logre conseguir. A veces las preguntas más tontas, las preguntas más cortas y las preguntas más simples son las que garantizan el éxito de las entrevistas y si no, pregúntenle a Pacheco. El éxito de las entrevistas está en las respuestas, no en las preguntas. Por eso ese ejercicio dialógico que es la entrevista y que es el encuentro, el diálogo entre dos personas tiene una persona que es la que conoce el tema y otro que es el que desconoce cosas del tema y por eso las quiere averiguar. Ese es el periodista. Desconoce cosas del tema. Si las supiera todas, pues no haría entrevista. Si supiera ya todos los contenidos y todos los temas y todos los datos, pues no le preguntaba a un entrevistado porque simplemente ya tiene la información. Entonces, como es un diálogo entre quien sabe y quien quiere saber, pues lo lógico sería como en los diálogos de Platón que mencionaba al principio, que la pregunta conduzca a un buen contenido de la respuesta. La pregunta como hilo conductor y la respuesta como contenido importante del ejercicio de la entrevista. Hay un tip que es técnico pero que lo menciono porque es muy interesante. Cuando hay una entrevista, son dos personas, hay otros formatos de entrevista, la rueda de prensa, que son muchos preguntándole a uno, pero bueno, voy a hablar de la entrevista personalizada uno a uno. Cuando hay una entrevista uno a uno y hay un elemento técnico como la cámara, generalmente el entrevistado no sabe si mirar la cámara o mirar a quien le está preguntando. Y ahí hay una ley que se llama la ley del triángulo. Hay que hacer que el ejercicio sea en triángulo, es decir, que uno no deje de perder el contacto visual con quien le pregunta, pero no deje de perder el contacto visual con quien lo atiende o con quien está viendo la entrevista que es el que está en la cámara. Entonces, se vuelve un triángulo. Tratar de jugar con los dos ángulos, mirar al que me pregunta y mirar de vez en cuando a la cámara para que quien lo está viendo en la distancia entienda que también le están hablando a él. Porque si los dos que están en el diálogo del ejercicio de la entrevista se quedan mirándose el uno al otro y hablan entre ellos, la cámara queda ignorada y queda como un tercero pasivo que no está participando del diálogo. Hay que lograr que el triángulo funcione para que sean tres elementos en la entrevista y eso se logra obviamente con la práctica. Los periodistas lo hacen muy bien, pero los entrevistados a veces dudan entre mirar aquí o mirar allá y se confunden y a veces se ven nerviosos por esa situación. Entonces es un ejercicio de triángulo que se debe tener en cuenta para los ejercicios de entrevista en cualquier situación. El tema del contacto visual es importante porque cuando uno está mirando al entrevistado uno sabe, aprende a leer si está nervioso, si está inquieto, si está respondiendo con duda, si está evadiendo, si no está interesado en la entrevista. Ha pasado muchas veces y del otro lado funciona también nada más terrible para un entrevistado que el periodista le esté poniendo el micrófono y esté mirando para otro lado buscando otro entrevistado, eso pasa mucho en deportes. Entonces son entrevistando a un futbolista y mirando para el otro lado buscando otro. No, mire al que está entrevistando que es el objeto de la entrevista en ese momento y luego buscar al otro. No se trata de agarrar uno por aquí, ignorar al que le hiciste una pregunta y le pusiste el micrófono porque es una falta de respeto. Y del otro lado funciona igual, hay que mirar a hacer contacto visual con el entrevistador para que el entrevistador sienta que le está respondiendo a él la inquietud y que obviamente hay un interés por ese contacto visual que se establece. Muy bien, el siguiente tip, esta frase, esta me toca leerla porque la escribí anoche, es necesario, no pregunte nunca, nunca haga una pregunta que no entiende pero pregunte todo lo que no entiende. La repito, nunca haga una pregunta que no entiende pero pregunte lo que no entiende. Al periodista lo que le interesa es sacar la información que tiene el entrevistado frente a un tema y hay cosas que el entrevistador no entiende y que las tiene que preguntar pero si elabora la pregunta y él mismo no la entiende no se la va a entender el entrevistado. Y del otro lado, del lado del entrevistado es muy sencillo, nunca responda a una pregunta que no entiende y cuando no entienda lo que va a responder diga que no lo tiene claro. Es válido, es pertinente, es absolutamente presentable decir, hombre, esos datos no los tengo, esa información no me ha llegado, no tengo conocimiento del caso, hasta ahora no tengo esa información. siempre y cuando parezca sincero, parezca honesto, decir que no se sabe es el temor más grande de los entrevistados. Dicen, pero ¿cómo voy a decir que no sé? Pero si no sabe qué va a inventar. Cuando usted inventa en la respuesta fácilmente, en el momento de la edición, el periodista es capaz de encontrar la fisura y de escoger ese fragmento para condenarte públicamente porque con los ojos, con la mirada, con la actitud corporal estás dando a entender el vacío o el desconocimiento. Y a propósito de la edición, ahí puede ir otro tip. Cuando a una persona la entrevistan para televisión, la televisión es un medio comprimido en tiempo y busca fragmentos cortos de respuesta, sobre todo en los bloques informativos o en los sistemas informativos. Entonces, si a usted lo están entrevistando para un noticiero, no haga explicaciones largas porque no le van a sacar la explicación completa. Los periodistas de televisión se llevan el material y empiezan a editar fragmentos, pequeños discursos de 15, máximo 20, de pronto hasta 30 segundos. Entonces, el tip ahí es importante para el entrevistado, responda corto. Cuando es para televisión, responda corto que mientras más corto responda, más le pueden preguntar y mientras más corto responda, menos lo pueden editar porque le sacan las preguntas completas. Y sumado a eso, también como tip, para quien responde, que sé que algunos aquí son funcionarios y se someten a entrevistas a diario, aprendan a manejar las inflexiones de la voz. Si usted está en tono ascendente, entonces, cuando usted está subiendo y haciendo la explicación, no lo van a editar porque queda, la edición queda como mocha. Entonces, aprenda que usted con las inflexiones de la voz va demostrando que tiene un tono ascendente y que cuando está terminando llega a un punto de declive. Y eso, esos puntos de declive son los puntos de edición para el periodista de televisión. Lo mejor es que ese punto de declive en la inflexión de la voz sea el cierre de la idea y sea corto, 15 o 20 o 30 segundos máximo para que esa sea la respuesta a editar. A veces, cuando hay entrevistas para noticiero de televisión, las personas que son entrevistadas dicen, vea, este me entrevistó 7, 8, 10 minutos para sacar 15 segundos y ese es un tip también para quienes trabajan en reportería en televisión, no hagan más de 3, 4 preguntas que usted no va a sacar ese material. Vaya a lo concreto, ahí sí no da tiempo de ambientar, ir a lo profundo lo que dije al principio, sino que en reportería para televisión es lo práctico, es hacer 2, 3 o 4 preguntas que son las que son determinantes para el trabajo periodístico. Entonces, aprendan también de lado y lado a concretar y a hablar de manera fluida, pero corta para que las ideas salgan completas y no salgan macheteadas, cortadas o no lo editen con cierta intencionalidad para que su respuesta encaje en una línea de discurso que lleva el periodista y lo suyo lo utiliza para darle de alguna manera fortaleza al discurso. No, si la respuesta es corta y contundente y clara, con toda seguridad va a salir así y va a ser muy difícil cambiarle del sentido a esa intervención. Proyecte seguridad pero no prepotencia, funciona de lado y lado, funciona de lado y lado. Cuando el periodista pregunta con prepotencia, el entrevistado responde con los taches arriba. Cuando el entrevistado es prepotente en sus respuestas, el periodista empieza a buscarle la fisura porque es un ejercicio completamente humano y cuando hay dos personas, dos seres humanos hablando y hay uno que es prepotente, que tiene una actitud de soberbia, que de pronto se muestra sobrador, en el diálogo cotidiano ustedes lo ven, ustedes lo ven en un diálogo normal, cuando hay una persona con estas condiciones, el otro aprovecha para meterle algún elemento comunicativo que puede ser un apunte y un comentario o un dato que destruya todo lo que el otro ha dicho anteriormente y lo hace quedar en ridículo. Entonces se trata de mantener la calma, la personalidad, el carácter es una cosa pero la prepotencia y las ganas de mostrarse sobrador son otras y a veces eso pasa en ciertos escenarios periodísticos que la prepotencia termina siendo determinante de la relación que es una entrevista porque repito es un intercambio comunicativo entre dos seres humanos. El siguiente tip mientras voy buscando ahí voy avanzando el siguiente es muy interesante al periodista le pagan por preguntar y nadie le puede quitar ese derecho el periodista pregunta y hace preguntas que muchas veces no nacen de él sino que nacen de un interés colectivo o nacen de un consejo de redacción cuando los compañeros del noticiero le dicen ve pero no dejes de preguntarle esto porque es muy importante para la línea periodística entonces el periodista recibe un salario por preguntar entonces dejen lo que se gane la platica y dejen lo que pregunte a veces hay preguntas que incomodan sí pero hay que hacerlas y alguien las tiene que hacer y la pregunta que incomoda a veces descompone no, no se deje descomponer el entrevistado tiene todo el derecho a decir esa pregunta no te la puedo responder no la quiero responder porque me lleva a otro escenario no me parece pertinente esa pregunta en este momento creo que la pregunta no tiene que ver con el tema que estábamos hablando mire que hay muchas aludas para quien no tiene la obligación de responder todas las preguntas al periodista le pagan por preguntar pero al funcionario o a la persona que entrevistan le pagan por otro tipo de actividades sino propiamente por responder obviamente dentro de su función está la de atender a los medios de comunicación pero si usted es el gerente de una empresa usted le pagan por gerenciar por tomar decisiones lo que pasa es que el periodista te va a preguntar por las decisiones que acabas de tomar o por las decisiones que vas a tomar hay información que tiene el personaje que no tiene por qué darla a conocer porque hay muchos elementos de privacidad de la información hay una información de la junta directiva y el periodista llega a preguntarte qué decidió la junta directiva y el personaje fácilmente puede preguntar puede responder hombre no puedo entregar esa información porque la junta acaba de terminar y es información confidencial pero adelante no salgo no es que no puedo adelantar porque es información confidencial si usted se muestra seguro en la respuesta el periodista no va a insistir en la pregunta aunque hay unos que tienen escuela y son capaces de dar la vuelta y volver a preguntarlo de otra forma y a veces el personaje no está preparado para eso y termina soltando la información el siguiente tip tiene que ver con estrategias y aquí voy a contar algunos secretos profesionales del periodismo pero también que son útiles para quien pregunta pero también para quien responde miren muchas veces los periodistas preguntamos en nombre de otros decimos bueno yo quisiera hacerle una pregunta que se hace la gente en la calle o el periodista pregunta la comunidad quiere saber o el periodista pregunta hay un rumor que circula que está diciendo esto entonces no está haciendo una pregunta a título personal pero es un recurso periodístico para poner en palabras de otro lo que uno muchas veces quiere preguntar es válido claro que sí como estrategia periodística ahora vámonos al otro lado el entrevistado cuando le dicen usted qué piensa de lo que la comunidad dijo si usted fuera parte del grupo de personas damnificadas usted qué haría ese es el otro lado del tip cuando a usted lo ponen a hablar por otros usted no hable por otros porque a usted le pagan por hablar por la organización es decir si usted es jugador del medellín y le preguntan si usted fuera jugador de nacional qué pensaría usted tiene que responder hombre yo soy jugador del medellín yo no puedo hablar como jugador de nacional si usted es funcionario de la administración y le preguntan si usted fuera representante de esta comunidad usted qué le diría hombre yo no soy representante de la comunidad yo soy un funcionario y no puedo ponerme en ese escenario porque no es mi función es una estrategia muy utilizada tratar de llevar al invitado o al personaje para que hable en nombre de otros o hacer preguntas en nombre de otros para tratar de sacar la información esa es una estrategia hay otra las preguntas dicotómicas dígame sí o no como si fuera un examen pero concréteme el jugador está vendido sí o no y el presidente del equipo que tiene el negocio entre manos que tiene el contrato sin firmar no puede responder sí y tampoco puede responder no porque el ejercicio administrativo no le permite ser tan tajante cuando las preguntas sean dicotómicas es decir preguntas de dos respuestas posibles únicamente y usted por temas de su trabajo no puede salirle al juego usted simplemente puede decir no me puedo comprometer porque en el ejercicio administrativo no puedo ser contundente ni para firmar ni para negarlo y usted con la respuesta sale elegante si tiene que salir con elegancia y si el ejercicio administrativo no se lo permite pero los periodistas tenemos esa estrategia hacemos tres cuatro preguntas de discurso largo para que el entrevistado exprese y cuando ya ha expresado dos o tres ideas largas le decimos bueno pero sí o no usted y soltamos la pregunta concreta para buscar la respuesta concreta hay quienes caen y el periodista sale celebrando la respuesta hay quienes son inteligentes en el manejo y saben obviamente sortear ese 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 momento hay otra estrategia que es muy utilizada que es el periodista ametralladora que es el periodista ametralladora el que te hace cuatro te dispara cuatro cinco preguntas en una yo quisiera saber esto 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 y esto muchas veces uno lanza tres o dos cuatro o hasta cinco preguntas porque quiere que le respondan la última y lo que está utilizando son dos o tres despistes para que la última que es siempre la última imagen es la que más se recuerda entonces siempre la última pregunta es la que más se responde entonces el entrevistado debe ser también muy atento porque cuando ve que le hacen dos o tres preguntas dice bueno me hiciste como cinco preguntas te voy a responder la primera me preguntaste esto casi siempre la pregunta es la de menos interés la primera y la última es la que el periodista realmente quiere entonces el entrevistado si es inteligente y está prestando atención le dice me hiciste como tres preguntas en una te voy a responder la primera la primera es y lanzas la respuesta a la pregunta que menos interés tiene para el periodista y eso de alguna manera le hace saber al periodista que está ante un entrevistado que tiene preparación que sabe lo que está haciendo y que sabe desempeñar su rol ante el ejercicio periodístico y hay otra estrategia que a mí me parece perversa pero que la utilizan mucho en periodismo de administración que es interrumpir la respuesta para incomodar al entrevistado entonces te hacen una pregunta el entrevistado empieza a responder y el entrevistador corta no pero espere y le lanza otra pregunta eso se hace muchas veces sí porque el entrevistado se está yendo muy largo y entonces cuando las respuestas son muy largas ya dije que siempre hay que responder corto corto y con contenido pero cuando las respuestas se están yendo muy largas o cuando el periodista quiere punzar un poquito al entrevistado le corta la respuesta y le dice y le hace otra pregunta cuando uno está elaborando una estructura de pensamiento para responder y le mochan la idea a usted le toca recomponer porque traía una idea y lo llevan a otro escenario y vuelven y te cortan y vuelve el ejercicio entonces eso va generando un poquito de ira de rabia de incomodo en el entrevistado que de alguna manera es lo que buscan con ese corte continuo de las respuestas del entrevistado entonces cuando ya ven que usted está un poquito desesperado que ha perdido la compostura te lanzan la pregunta que finalmente quieren hacer que es la pregunta de fondo y la respuesta que quieren saber pero como ya estás rabioso como ya estás incómodo como ya te enojaste entonces lanzas la respuesta que termina siendo la del titular y termina siendo la respuesta escandalosa ante ese tipo de periodismo de corte 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 usted lo que debe hacer es tratar de mantener la calma y hacer lo que hacen algunos muy inteligentemente claro ya te voy a responder esa pero déjame redondear la idea redondear voy a redondear lo que venía diciendo tan tan ahora si paso a preguntarte esta te ganas un tiempo valioso mientras buscas en la mente las ideas que quieres desarrollar y aparte de eso le das a entender al periodista que si te había hecho una pregunta y tú estabas dando una respuesta estabas tratando de terminar para pasar al otro tema funciona también hay otras hay otras estrategias y es hacer preguntas rápidas y puntuales que te obliguen a pensar yo creo que en Tigo Sports alguna vez yo tenía una sección que era era la contrarreloj 10 preguntas en un minuto entonces le preguntaba a los invitados cuál es su comida preferida en esa no tienen que pensar pero luego de esa le digo cuál es el libro que más te ha impactado en la vida entonces porque ya pensar en los libros pensar en la comida es más fácil que pensar en los libros entonces mire que las preguntas rápidas cuando te tiran dos o tres seguidas que son de de concepto rápido cuál es tu color preferido cuál es la música qué más escuchas pero cuando te llevan a la literatura o qué personaje de la historia quisiera ser usted entonces ya te ponen a pensar estoy poniendo unos ejemplos elementales pero las preguntas cortas requieren respuestas cortas y mucha concentración porque luego viene una pregunta corta pero de fondo que te hace pensar y te hace perder el ritmo muchas veces esas secciones de preguntas rápidas están hechas con ese diseño para tratar de que la persona responda 4 o 5 pero llegue a una donde tiene que pensar y ahí muestre alguna confusión y hace parte también de el tipo de diseño de esos programas que tienen alguito de show voy en 32 minutos se me está acabando el tiempo y tenía medio libreto todavía preparar realizar valorar y producir es el proceso periodístico preparar analizar a quién voy a entrevistar analizar el tema estudiar un poquito mirar algunos datos para llegar preparado realizar es el encuentro es la conversación con el entrevistado valorar es revisar lo que entrevisté y producir es con lo el material que conseguí preparar un informe un texto una crónica una historia periodística que la preparo a partir de ese material mientras que en el entrevistado el proceso es más sencillo preparar porque me van a entrevistar me preparo con el tema enfrentar el momento que es el segundo paso que es el diálogo es la conversación y muchas personas creen que termina ahí cuando a usted lo entrevisten siempre trate de hacer el ejercicio de revisar mentalmente que fue lo que respondió antes de que el periodista haga el proceso de valoración y producción y antes de que el material salga para que cuando el material salga usted no se vea sorprendido y usted no empiece a decir hombre pero es que como utilizaron me pasó con alguien ayer que tuvo ese inconveniente lo llamaron a entrevistarlo le dijeron queremos hacerle un perfil a una persona reconocida usted lo conoce muy bien porque estudió con él y le hicieron 30 preguntas y luego en la entrevista publicada salió solamente una respuesta del amigo mío una respuesta cortica y casi que la nota no iba a ser un perfil al personaje si no va a hacerle un ataque al personaje entonces mi amigo me llama y me dice hermano es que me utilizaron los periodistas lo utilizan a uno y yo le dije bueno eso que salió publicado lo respondiste literalmente y me dijo sí pero es que yo le di muchas otras respuestas y yo le dije y qué tan largas y qué tan importantes eran las respuestas no es que hablamos como media hora y yo ¿por qué no le pusiste límites? yo te hablo de ese personaje pero te respondo 15 minutos o solamente te atiendo 20 minutos o si necesitas media hora entonces pero responde corto y me dijo no es que yo al principio como me dijo que recordara el pasado yo me fui muy largo y le di respuestas de 3 y 4 minutos entonces no juzguemos al periodista porque editó un fragmento de una entrevista larga sino que démosle respuestas cortas para que le facilitemos el trabajo y para que no nos tergiverse la manera de las cosas que decimos a conveniencia de él y tengamos claro cuál es el trabajo que está realizando porque hay periodistas que te engañan y te dicen quiero hacer un trabajo sobre esto pero luego tratan de buscarte otro tema dentro de la entrevista y estás en el derecho de decir yo de ese tema no te hablo porque me había comprometido a que sólo te hablaba de un tema en particular digamos que había muchos otros puntos para trabajar pero creo que por tiempo 35 minutos no vamos a alcanzar voy a mirar los comentarios los apuntes de ustedes y voy a pasar por aquí por los anuncios que siempre hacemos al final antes de pasar a los comentarios líderes del deporte es marketing comunicación y gerencia del deporte estamos en facebook como líderes del deporte servicios periciales forenses y criminalísticos SAS investigación y peritos forenses www.serviciospericiales.co cuando se me acabe el cuaderno voy a salir con la libreta de servicios periciales forenses y criminalísticos SAS historias del DIN y otras borracheras en todas las redes sociales hay un trabajo maravilloso ahí anoche salimos con capítulo de ciclismo en grande la temporada de la pandemia ya llevamos cuatro programas de análisis del ciclismo anoche hablamos mucho del calendario del tour del doping y de otros temas importantes en materia pueden buscarlo en youtube como ciclismo en grande blake naranjo ah me dijo blake que ya no está haciendo entrevistas que está descansando hizo como 40 seguidas no sé cómo hizo 40 entrevistas seguidas una por día es un ejercicio muy enriquecedor pero ahí quedaron todas en el instagram de arroba blake naranjo y recuerden los cursos virtuales de la liga de ajedrez para todas las edades para entrenar la memoria y la concentración saludo para juan david gonzález para adolfo vergara para sebastián que dice que hay personajes políticos que por dárselas de sobradores a veces salen acribillados es cierto es un tema de es un tema de empatía me dice amado uy está por aquí está amado hace rato no saludo amado querido magister en filosofía un maestro me dijo una gran pregunta podría tener una buena parte de la respuesta no se refería a lo obvio si bien uno pregunta porque quiere información también la pregunta puede responder puede corresponder a profundas intuiciones a ideas conceptos e informaciones de uso exclusivo tremenda exposición sobre la pedagogía en reportería gracias amado hombre tenemos que volver a narrar no sé cuándo porque todo está quieto pero ya nos tocará nuestro momento es cierto las preguntas no son inocentes las preguntas no son ingenuas cuando uno pregunta es porque quiere saber algo o porque sabe algo que quiere que el invitado le ratifique pero yo insisto haga la pregunta clara puede que tenga fondo pero clara no hagan preguntas enredadas que cuando se hacen preguntas enredadas uno sufre como observador por el entrevistado el periodismo es una maravillosa escuela de vida lo dijo Carpentier y esto nos lo recuerda Luis Blandón ah bueno Sebastián nos habla del sistema ping pong cuando uno le propone al entrevistado venga voy a hacer cinco preguntas rápidas para cinco respuestas rápidas usted lo que está buscando es velocidad de pensamiento en el entrevistado la grabadora es la culpable de la magnificación viciosa de la entrevista lo dijo Gabo Gabo todas las entrevistas tomaba nota y retenía en la mente lo que el entrevistado le decía es un ejercicio bastante complejo hoy cuando hay tantos recursos tecnológicos pero por lo menos yo cuando voy a hacer entrevistas ya de campo más para temas de fondo no de reportería sino para hacer un artículo para un libro para algo yo lo que hago es que prendo la grabadora y hago que no sea muy visible pero le digo al entrevistado voy a grabar y voy a poner el celular grabando pero lo guardo en un bolsillo o lo pongo sobre la mesa de tal manera que el entrevistado se olvide y sea un poquito más natural a la hora de conversar Jorge Andrés Flores está Jorge Andrés es de San Nicolás de Aranjuez tiene una escuela de fútbol por allá Michael Valle vi una sola materia con voz en la San Buenaventura pero eso fue suficiente para repensar el deporte Michael claro que me acuerdo era psicosociología del deporte un nombre que uno lo decía y si no se equivocaba ya ganaba la materia Juan Pablo Álvarez está Margarita se debe preguntar bajo supuestos ah bueno Margarita ese es un tema bien interesante cuando el periodista pregunta bajo un supuesto el entrevistado puede decirle usted me está haciendo una pregunta que parte de un supuesto no que parte de un hecho real y yo no puedo darle una respuesta porque la pregunta viene de un supuesto y no de una realidad a veces cuando el entrevistado es hábil para manejar la entrevista se da cuenta del supuesto a veces el periodista lo pregunta como si fuera un hecho real voy a poner un ejemplo elemental que de pronto ya pues alguna vez entrevistando a un presidente de un club deportivo yo le dije bueno y después de la venta de fulano que otro ejercicio administrativo sigue resulta que al jugador se decía se suponía que ya lo habían vendido y él no 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 se había oficializado y el el presidente cayó en la pregunta me dijo no si ya ya vendiendo ya vendido pues hay que pensar en esto y en esto y entonces ah es que si lo vendieron ratificó el supuesto pero cayó en la forma de la pregunta que de alguna manera fue hecha con cierta suspicacia a ver porque él me pudo haber respondido no pero es que usted está dando por hecho la venta y la venta no está hecha pero cayó lo que quiere decir claro en medio del ejercicio periodístico él dio por hecho que yo ya sabía lo que nadie sabía y lo que él todavía no quería que nadie supiera pero ya la venta estaba hecha el entrevistado más complicado en tu carrera me pregunta Yesida el profesor Gabriel Ochoa Uribe cuando yo empecé en el periodismo en el año 88 Gabriel Ochoa era muy difícil de entrevistar pero no porque fuera difícil el maestro Ochoa sino porque era muy inteligente para responder entonces claro uno empieza con las preguntas típicas de periodista primario donde uno cree que el tema es bueno usted por qué no hizo el cambio al minuto 17 porque lo hice al minuto 40 entonces le hice alguna pregunta así y él me respondió de inmediato y usted que hubiera hecho y yo pues no profe yo entonces yo caí en el juego él me devolvió la pregunta no yo hubiera metido a fulano porque hubiera logrado más velocidad adelante me dijo sí y qué hacía con el volante de ellos que me estaba ocupando el espacio y yo entonces claro me puso y ya se volvió él el entrevistador y me puso contra las cuerdas porque era muy hábil para eso el doctor Gabriel Ochoa era muy hábil para afrontar las entrevistas y para mostrar las fisuras del entrevistador por eso hay que prepararse más cuando se va a las entrevistas Marcela muchas gracias Marcela Arias saludo al al bebé ya tuvo bebé ya vi las fotos por ahí en el Instagram Jessy Sepúlveda ay me dice Jessy que mi mejor entrevista no Jessy yo trato de que la de hoy sea la mejor he hecho unas muy afortunadas una en Copa América con Messi porque ese día me tocaba los canales que teníamos o las emisoras que teníamos derechos de transmisión teníamos la posibilidad de hacer la entrevista al final del partido cuando el jugador viene saliendo que eso lo hacen los canales y también las emisoras entonces me tocó Messi solo en esa zona mixta y le alcancé a sacar 4 o 5 preguntas que no fueron muy de momento sino de temas un poquito más trascendentales le lancé una pregunta sobre el partido y luego lo llevé a otro escenario pero trato de que cada día sea una experiencia más ah bueno muchos reporteros pierden una buena pregunta por no escuchar la respuesta del anterior Checho tenés toda la razón y a todos nos pasa a mí también muchas veces estamos con un personaje en el programa en radio y uno ya tiene la pregunta elaborada porque tiene cierto tema y no escucha lo que el personaje está diciendo y cuando el personaje responde el anterior muchas veces esta semana nos pasó con David Ospina creo alguien le preguntó sobre el Nápoles el contrato con el Nápoles y no sé qué y él mencionó la Roma por alguna razón en su respuesta claro y había un interés de la Roma y lo que hicimos en la entrevista fue que quien siguió con la pregunta lo llevó a otro escenario y después escuchando el programa porque yo a veces lo escucho en la noche para cuando me quedan algunas dudas dije vea ahí en esa respuesta estaba la pista para la pregunta que todos hubiéramos querido hacer pero estábamos cambiándole el escenario y perdimos la posibilidad de ahondar en un tema importante está Johnny McKay super el tema John Didier la entrevista inquisidora es de mal gusto John Didier sí sí pero a veces es necesaria hay temas como en el tema de la corrupción donde usted no puede salir muy a veces cuando usted tiene al personaje al frente o al otro lado de la línea a veces hacer toda la estrategia de la entrevista para llegar a un punto a veces se tiene que ir a esa pregunta donde hay que apretar al entrevistado son circunstancias cada entrevista es un momento de verdad y cada entrevista es una posibilidad para el que es entrevistado pero también para el que entrevista entonces no se puede tener un formato un esquema una forma rigurosa de llevar una estructura empiezo con esto paso a esto y termino con esto porque cada circunstancia es distinta no es lo mismo tener a mí me pasó a Daniel Restrepo que venía de ser doble medallista en Olímpicos de la Juventud y en el primer medio en el que va y se me sienta para que yo lo entreviste una hora entonces yo empecé hablándole de las medallas aunque había otros temas y la estructura del programa iba por otro lado le dije mostrame una medalla entonces él sacó la medalla en el programa ese creo que de los poquitos creo que de los poquitos trabajos periodísticos que tengo grabados fue ese porque yo le dije empezando el programa ni lo saludo y le dije Daniel mostrame esa medalla entonces me dijo y no son dos y me sacó las dos a ver cuánto pesa una medalla de oro y entonces él se sorprendió porque yo no lo había saludado no le había dado la entrada al programa él estaba esperando la estructura pero era la situación la que ameritaba otro tipo de de abordaje en la entrevista excelente Steve dice Nacho fuerte abrazo Diego Londoño le agrego las respuestas dadas muchas veces se pregunta algo que ya fue dicho en las respuestas previas eso pasa sobre todo Diego en las ruedas de prensa porque cada periodista llega con una idea con una temática con una percepción y quiere que su tema sea tratado y a veces la pregunta te la hacen más atrás y no te das cuenta porque estás pensando solo en lo que vas a preguntar recuerden que la entrevista es un diálogo entonces hay que escuchar al otro para de ahí poder extraer cosas que sean importantes ah bueno aquí me pregunta el profe Hernán Darío lo que más disfruté de la ponifútbol como comentarista lo disfruté todo hay muchas anécdotas muchas historias entrevistar niños y esto para para que lo tengan en cuenta de los ejercicios más difíciles del periodismo es entrevistar niños porque los niños son naturales los niños son espontáneos los niños te sueltan lo que piensan lo que sienten lo que viven y muchas veces hay periodistas que llegan a entrevistar niños y tratan de llevar cosas muy elaboradas y el niño está en otro mundo en otro manejo entonces ese es un buen ejercicio y creo que ahí ha sido una muy buena escuela de reportería cuando logra entrevistar niños y encontrarle la esencia a los chicos después de un juego o antes de un partido Mayra dice saludos desde Barranca Bermeja debe estar haciendo frío hoy en Barranca deben estar por allá 40 a Luis gracias a John Londoño el error más recurrente a la hora de preguntar y que por ende debe evitarse John preguntar y responder que hay muchos periodistas que preguntan y entregan la respuesta en la pregunta entonces si el entrevistado es inteligente y está tranquilo capta eso y le dice en la pregunta me haces una pregunta y da la respuesta eso ya lo han hecho en muchos espacios muchos personajes no me pregunte lo que usted ya se respondió porque yo que le voy a responder si ya la respuesta está en su pregunta ese es de los errores más típicos más comunes y de los imperdonables preguntar con respuesta incluida pues entonces para qué el invitado Clara dice que entrevistar niños es muy difícil la lección de esta práctica periodística me pregunta Alejandra yo creo que hay una lección Alejandra y es que en el periodismo uno tiene que aprender y eso cuesta años a que el personaje es el otro el personaje no es uno el periodista tiene que entender a que es un notario lleva el registro de los hechos no es un juez no es el que condena no es el que dicta sentencia el protagonista es el que hace parte de la noticia uno es un observador que entra a tratar de recoger la información para contar la historia cuando uno empieza a entender eso con los años hasta se libera un poquito de tensiones y de presiones y de cosas que le dan vuelta en la cabeza porque uno empieza a entender que el periodista no es ningún protagonista protagonista el que como dice Rubén Chocadarrato el que maneja un avión que lleva 250 vidas ahí en cada ejercicio de su trabajo o el cirujano que tiene un bisturí en la mano y tiene la vida de otro en juego uno es un notario lleva el registro cuenta historias alegra la vida de muchos y le da explicaciones a muchos temas pero finalmente los protagonistas son otros uno voy a decirlo en términos cinematográficos el periodista es un actor de reparto en esta película de la vida nunca es protagonista y mucho menos antagonista creo que ahí ya lo resumí gracias Consuelo gracias Diego gracias Mario ah bueno Mario pregunta lo del pibe Valderrama es porque el pibe responde corto y directo y eso que ahora habla más antes hablaba mucho más corto y mucho más directo entonces hay que tener preguntas muy cortas y muy directas para que el diálogo fluya porque cuando usted hace preguntas largas y obtiene respuestas cortas a usted se le dificulta hacer la siguiente pregunta mientras que usted tiene preguntas cortas y respuestas cortas de ese tipo de personajes como a los niños a los niños una pregunta de más de 7 o 8 palabras la pregunta lo confunde entonces hay que preguntarle cosas muy cortas porque ellos responden muy corto saludos desde Buenavista Córdoba no conozco Buenavista Gustavo Sierra Hernán que está en Pitalito Luis Suárez ah bueno y las emociones de los papás en el ponifútbol hay diferencia entre rueda de prensa y claro claro Luis yo por ejemplo las ruedas de prensa yo difícilmente volví a preguntar porque es que las ruedas de prensa a veces se vuelven muy complejas porque entonces hay una pregunta por aquí otra pregunta por allá y cuando le toca el turno a uno o el entrevistado ya está fuera de casillas que pasa mucho o el entrevistado ya ha agotado ciertos temas y uno ya le toca preguntar y como que se vuelve redundante a mí las ruedas de prensa me parecen un ejercicio periodístico interesante pero a veces prefiero callar y recoger de lo que de lo que preguntan los otros cuando veo que hay un tema que no lo han abordado pues sí pido la palabra pero ahorita se ha vuelto muy complejo porque son incluso ahora con las ruedas de prensa virtuales entonces mandan la lista solo 10 preguntas y uno ve que aparecen 30 que quieren preguntar entonces yo simplemente digo pues escucho y trato de sacar material de lo que de lo que haya ahí me gusta más la entrevista personalizada poder enfrentarlo así sean 3 4 preguntas y tener la posibilidad de armar la entrevista en una secuencia de temas que sean de interés el periodismo del cuarto poder Michael eso es eso habría que replantearlo hoy quisiera ver yo diría que ese cuarto poder y lo dejo ahí en el aire porque no lo voy a justificar ese cuarto poder que significaba el periodismo hace años está siendo reemplazado por las redes sociales que ya montan y bajan presidentes podría ser pero lo dejo ahí para no discutir muchos de las grandes preguntas con respuesta incluida son considerados gurús claro Diego se hacen quieren mostrar que tienen conocimiento quieren exhibirse y entonces por eso hacen la pregunta con la respuesta incluida no es bueno no es adecuado una vez le preguntaron a Juan Gabriel sobre su vida íntima y él respondió lo evidente no se pregunta esa anécdota es buenísima si hay que repensar Blake voy a cerrar con eso hay que repensar ese formato de las ruedas de prensa porque son muy útiles pero a veces son muy inútiles las respuestas que se tienen y sobre todo cuando cuando hay incluso yo creo que ya lo hemos empezado a replantear ahora con las ruedas de prensa virtuales muchas veces uno dice yo no pregunto pero si alguien le quiere preguntar tal cosa y lanzo mi inquietud a ver si alguno se la lanza en el tema o lo otro las ruedas de prensa deben ser una pregunta por periodista pero es que bueno me voy a permitir con la venia de ustedes voy a hacer dos inquietudes y terminan haciendo tres entonces el entrevistado se alarga el tiempo se agota y luego no alcanza el tiempo para que todos pregunten entonces hay organizaciones que lo trabajan muy bien en Copa América es una pregunta por medio de comunicación y hacen la lista y si uno hace dos la persona que está coordinando dice perdón colega le van a responder solo la primera ¿por qué? porque hiciste dos porque era una pregunta por medio en eso nos falta orden y disciplina bueno creo que ahí quedamos todas las inquietudes vamos cerrando hoy cerramos la quinta temporada se acaba la temporada de tips estoy buscando aquí ¿cuándo comienza la sexta? el domingo porque entonces ya nos tomamos la semana para pensar los temas propongan ahí en los comentarios temas para temporada es que me han propuesto temas que son puntuales entonces si hay unos temas muy buenos que me proponen y que yo digo ve esa esa la puedo hacer pero la idea es que sea temporada y que nos dé como elementos esta fue temporada de tips entonces nos da muchas ideas hicimos temporada de periodismo deportivo hicimos temporada del deporte hicimos temporada de habilidades gerenciales hicimos temporada de habilidades comunicativas ahora empiezo a pensar otra temporada que nos aguante cuatro o cinco charlas la temporada es de cuatro o cinco hicimos una de seis charlas la primera entonces acepto sugerencias y les anuncio de aquí al viernes o sábado la charla del domingo para que el domingo a las diez comencemos la sexta temporada porque aunque ya podemos salir nos toca todavía seguir en casa por ciertas recomendaciones salir lo mínimo posible entonces todavía aguanta la temporada cuando vea que ya el tema no nos da por los horarios pues buscamos otros horarios otros días ya repensamos el calendario por lo pronto seguimos arrancando el domingo y ya luego miramos cómo las hacemos en la semana de pronto puedo replantear lo de los horarios pero lo voy a mirar con calma nos vemos entonces en la sexta temporada esta fue la quinta espero que de todos los tips en estas cinco charlas que fueron alrededor de sesenta y siete sesenta y ocho tips ahí tengo la lista si les sirven uno o dos ya eso es ganancia les doy las gracias y volvemos el domingo chao gracias gracias